Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya tenemos el Arduino Cloud Allen instalado y ya no sé lo que hacer, porque como hemos estado tanto tiempo venga, asocia el dispositivo nuevo dispositivo, un aplaco Arduino que yo sepa está conectado, ya está esperando a que el dispositivo esté conectado y este, no lo hace ah mira, pues la encontré, un Arduino MKR Wifi 1010F pues muy bien, ahora hay que configurarlo, pero antes vamos a una cosita, que esto os lo podéis saltar pero para mí es muy importante apuntar las cosas entonces me voy a crear un documento con lo que estoy haciendo, porque si no se me va a ir y va a ser pegado es un Arduino MKR Wifi 10D vale, venga, ahora podemos ir configurar va a comprar la conectividad ahora va a comprobar el firmware y si es necesario actualizar para mejorar su conectividad el proceso puede tardar hasta 5 minutos así que voy a pasar el vídeo ya seguí, ahora está actualizando el firmware se está escuchando clic, clic, clic en el Opla a ver si no explota de esta manera le voy pasando el vídeo a eso es 3 y ahora sigo cuando termine esto está haciendo ruido muy raro, no sé si escuchan por ahí pero bueno, no sé, será normal ya ha dejado de hacerlo vamos a ver, si ha pasado ya de... sí, antes de continuar desconecta la placa de tu ordenador y cualquier otra fuente de alimentación y la vuelves a poner que raro la desconectamos la volvemos a conectar esperamos un poquito y ya, la ha conectado y ya continúa ¿como lo llamamos? ¿como lo llamamos? uff, no sé ¿como lo sopla? sí, porque lo vamos a llevar por ahí que se sepa que es nuestro venga, hacer que el dispositivo esté preparado para el internet de las cosas ¿vale? para comunicarse con seguridad con el IoT Cloud de Arduino puede llevar hasta 5 minutos así que, comenzamos el vídeo otra vez y ya, por fin, como veis ha sido instalado y ahora, realmente no sabemos qué hacer si ponemos un terrazo Opla y ahora vamos con tutorial os lo enseñamos y le hacemos algo básico ¿ok? venga, nos dice que podemos activar el IoT Cloud tutorial activar trial a ver eso ya lo he hecho eso ya lo he hecho esperate ah, que tengo que poner pago con base pago con base que no venga, vamos a un cargo gratis vamos a empezar por algo más fácil que es estación meteorológica personal ¿como funciona? vamos a hacer un nuevo vamos a importar código vamos a importar código vamos a importar código vamos a hacerle para la página importar plantilla venga está conectado está conectado ya bien enchufado no me pregunte más más ti 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 me estás preguntando bueno, por nada vamos pausa agarro ¿como? vamos a ver vamos pausando vamos a ponerlo otra vez venga intenta otra vez ti 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 ahora ya está conectado ahora no se conecta va a estar dando muchos problemas y no 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 mola esto no mola ahora si la he conectado venga si ya la he configurado vale ya se ha configurado asocié vale vale venga esto lo voy a pausar porque son los datos de la wifi vale ya hemos metido la wifi ahora nos dice que montemos esto encima ya está montada ya está montada dice que lo está subiendo ya el software voy a intentarlo otra vez no 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 Que se falle tanto no da mucha confianza, la verdad, venga, conexión a la nube, venga, no me sale nada, porque no está conectada a la nube, y ahora como lo conecto yo a la nube, vamos a actualizar esta vez, yo creo que la ha liado al quitar dispositivos, es el primer dispositivo, si, es social, ahora hay que estar social, vamos a ver que pasa este, ah, que estoy en la otra, aquí está, me voy a cargar esta, porque si no me voy a liar, esta me voy a cargar, y ahora me voy a dar aquí, ahí, esto está bien, el código no va a hacer, está bien, vamos a ver, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video